qué onda compitas les traigo un recomendación más recomendación o recomendación y ahora que compraste algo te regalaron es un mini recomendación les quiero enseñar hay que tener un rayón aquí pensé que era un pelotazo que estaba en el béisbol conmigo quiero traerles un recomendación en el leve de una apuesta que le voy a poner para los que tienen un rubicón o los que tienen este que compraron defensas de rubicón yo tengo el mío es el mojave en mojave vienen con de plástico le puse defensas de rubicón entonces déjenles muestro de lo que estoy hablando chiquen esta es mi defensa entonces es de mopar es del rubicón este es de de metal te vende amo para unas un tubito que va aquí encima ese tubito la verdad este se mira bien coquetón hay unos nuevos que llega hasta acá que está más grande hay otro más chiquito y uno bien alto entonces en el famoso amazon que hice les voy a dejar el link también en las descripciones encontré esta madre miren cómo la ven este va a ir aquí este tubito va aquí se agarra esos tres tornillos no es de la marca del del este de mopar no es la original pero la neta se ve muy bien como la ven le da un buen toque nomás se quitan estos tres tornillos y con eso mismo se ponen no es de una alta calidad así que digan pero macizo macizo si está está el grueso está grueso el tubo como mucho les gusta así grueso lo que si la pinche soldadura está medio medio este mamilas en cierre bajo con los vecinos aquí si no es el perico del vecino estoy aquí grabando con mi jefe acá en tijuana si no es el perico ahorita con que no vaya a llegar el del el de las lavadoras fierros viejos que quieran que quieran que vendan o hay una señora que pasa que dice tamales quiere tamales miren este con su redajo tenía que ser un pinche toyota aunque la chica o es nissan ya no sé no es cierto no es cierto entonces no palidad no era no pales no tamales hay una señora que llega y que dice no palis quiere y no palis creo que todos tenemos a alguien de recuerdos y que pasaban por su cuadra al menos que sean muy fresas los que nos están viendo pero alguien bueno en los comentarios es ahí algo chusco y este veis que no sabe manejar ya por qué un pinche relajo hey caíse bueno les sigo contando cómo la ven cómo se mira mejor así o así o así se mira mejor si se mira algo porque toma hola esta se llama ahí luego poner ahorita ahí va a aparecer cómo se llama de hecho esa compañía que hizo que vende este vende rines también entonces no sé qué les parezca si los de esta onda no es es como para cubrir esto o si voy a poner luces aquí te las cubre de que no caiga lo encima o si el winch cuando lo estás jalando si rebota o algo pues pegue pos pos pues pues pegue aquí o lo cubra de alguna manera si estás jalando no entonces este a miren aprovechando el rey te quiero enseñarles está yo no sé por qué la gente tapa las placas piensan que los van a no sé no sé qué piensan pero algo piensa esta madre está bien chingona ya ven que todos traen las otras chingaderas y ésta está súper pelada mire no más enganchas y ahora le hace el jalón al que se te atascó o si te atascas es pues se lo cuelgas al que te baja el agua como la venda en lo tapó la placa pues eso fue todo este dejen la pongo y se los enseño antes de despedirme ahorita regreso es lo pongo uno estoy practicando el 1 2 3 aparecieron los tornillos miren hasta parecía un perro pues eso fue todo miren está bien maciza está bien fregona espero que se les haga curada la neta está muy cara la original esto está está el chingazo la neta me gustó el tamaño hay unas que están todavía la mitad más o menos pero ésta sí está una pues está decente si está centrada si está bien vamos por si atropella un venado que se me atraviese un coyote que me hueles que me hueles voy a callar aquel perro que no me deja grabar el vídeo si son los olores de tu padre este planeta quedó bien perro y luego le voy a poner tres foquitos aquí voy a quedar bien escúbido papá ahí les dejo un link en las descripciones les dejo cuáles y pues se meten y ahí lo buscan en lo compré en amazon y está mucho más barato no recuerdo si el original de mopar sale creo que sale cuánto saludo mentiría creo que 100 o 200 dólares pero si está o 180 casi 200 bolas creo que está carito y éste salió como un 80 un poquito menos de 80 bolas ahí les aparece exactamente lo que me costó aquí arribita donde está el foco izquierdo ahí se los voy a poner pues eso fue todo gordo digo bye bye que les haya gustado el recommendation y cabrón no vamos a morder un gomero hace para allá cabrón bueno eso fue todo que fue chocala la pata la pata la pata no la lengua la pata la pata estás bien acelerado güey bueno eso fue todo espero que les haya gustado ya saben poner like suscribirse y pues hacer comentarios y díganos qué más les gustaría que hiciera un vídeo próximo nos estamos viendo gracias